El cambio laboral que podría incomodar a Cristina Pérez. En las últimas horas, se reveló una noticia que afectaría de lleno a la conductora de Telefe. Cristina Pérez es una de las periodistas más reconocidas del país, ya que su carrera está en un ascenso constante. Recordemos que la presentadora tucumana atraviesa un excelente presente en lo laboral y en lo sentimental. La periodista lleva adelante, junto a Rodolfo Barilli, el noticiero de Telefe y también es una de las figuras de Radio Rivadavia. En su vida privada, la figura del canal de las tres esferas está muy enamorada del político Luis Petri. Hace un tiempo, Cristina Pérez habló de su relación con Petri en una entrevista que le brindó a la nación. En este sentido, la conductora de Telefe Noticias, reveló, creo que encontré al hombre de mi vida. Me siento muy plena como mujer al lado de Luis. Somos tan hechos el uno para el otro que por momentos, no lo puedo creer. Los dos tenemos carreras que lo demandan todo y eso lo comprendemos. Fue una relación distinta a todas por cómo empezó, nos pasamos hablando súper formal todo un mes, después del cual empezamos a hablar por teléfono, indicó la ex estrella de Radio Mitre. Igualmente, Cristina Pérez agregó, yo le hice una entrevista en confesiones y, cuando le agradecí, le conté que estaba haciendo el programa a esa hora, pero desde casa y con una copita de vino, y ahí empezamos a hablar del vino, él es mendocino. Luego me invitó a tomar un vino y, cuando nos vimos por primera vez, nos dimos un abrazo que duró dos minutos y medio, no nos podíamos soltar. En las últimas horas, se supo que Marcelo Longobardi abandonaría CNN Radio para sumarse a Radio Rivadavia. Según trascendió, Longobardi llegaría a la mañana de Rivadavia para encarar de lleno este año electoral y la idea sería que Cristina Pérez pase a la tarde. Desde el portal mdzol.com brindaron detalles de este cambio que afectaría a la periodista de Telefe. Si bien hasta el momento no hay nada firmado, lo que se comenta es que Cristina Pérez no estaría del todo conforme con la idea de pasar de la mañana a la tarde. Durante 2022, la conductora ocupó la franja que va de 9 a 12, sin duda, uno de los horarios más destacados en la programación de Radio Rivadavia, indicaron desde el portal anteriormente mencionado. Cristina habló de su salida de Mitre. En diálogo con la nación, Cristina Pérez se refirió a su salida de Radio Mitre y dejó en claro que fue en los mejores términos. De este modo, la presentadora señaló con mis dos jefes y con el presidente de la radio tuvimos charlas hermosas. Trabajar con ellos para mí fue un honor, al mismo tiempo, Cristina Pérez añadió. Venía de otro grupo y era un riesgo para mí y para ellos, y nos fue bárbaro, pero porque sobre todo creímos en el periodismo. Hice un programa que amé y amo Mitre, Radio que conmigo ha sido generosa y que me ha hecho feliz.